Y para empezar con las noticias, permítame platicarle que la remodelación de las paradas del transporte colectivo Conejo Bus beneficiarán a más de 40 mil tuxtlecos. Las paradas del Conejo Bus de Tuxtla Gutiérrez están siendo remodeladas con el propósito de modernizar los servicios de este transporte público, afirmó el gerente de operaciones del Conejo Bus. Asimismo, señaló los beneficios serán principalmente para la ciudadanía, ya que con esta remodelación se pretende cuidar la integridad de los usuarios. Se están instalando nuevas paradas en las que habitualmente tenemos del Conejo Bus. El propósito de estas paradas tiene dos finalidades. Una, que esté permanentemente limpia las paradas, porque las que en este momento tenemos, pues han pegado mucha propaganda, todo el mundo lo utiliza para anunciarse. Serán aproximadamente 42 mil personas beneficiadas con la remodelación de las 12 paradas de las dos rutas del Conejo Bus. Dijo también que las tarifas de este servicio público se mantendrán. La tarifa del Conejo Bus no va a variar en absoluto, son 5 pesos en pago en efectivo, 4.50 utilizando tarjeta de prepago, 2.50 para personas de la tercera edad y personas con discapacidad, y 4 pesos para estudiantes, son las tarifas más bajas del sureste. Estamos hablando de 12 paradas, pues el usuario del Conejo Bus, en este momento andamos en los 40, 42 mil usuarios, que tendrán en esa parada una nueva imagen, la posibilidad de sentarse cómodamente.